Ingeniero, en meses pasados se informó que Natrelle compró el edificio a vista de Belón. ¿Cómo fue que se vio esta transición? Bueno, realmente recordemos que Natrelle es una empresa que está ejecutando sus inversiones y lógicamente podíamos recordar cuando necesitábamos operar un sistema interconectado nacional que es un compromiso regional, se adquirió en lo que las instalaciones en Santo Domingo el despacho nacional de carga, se creó la infraestructura necesaria pero también en este momento como un compromiso regional requiere de un despacho respaldo que necesite a la hora de que podamos tener un problema que es ahí donde se administra todos los recursos a nivel nacional de la energía, poder tener también un despacho respaldo con una inversión significativa como tiene que ser con todos los componentes técnicos ¿Cuántos millones en cuanto a ingeniero? Todos los componentes técnicos, entonces de esa manera nosotros buscamos una infraestructura que nos permitiera poder instalar el despacho nacional de carga y la ejecución de todos los proyectos que estamos desarrollando... ¿Cuántos millones en cuanto a ingeniero? El distrito tiene 18 millones de euros En este momento, como te mencionaba, estamos haciendo las valoraciones para la instalación del despacho respaldo y estamos en los trámites que corresponden para ver las inversiones ¿Esto se está pagando de fondos estatales o fue financiado en ATREL? ¿Por qué no aparece en su presupuesto en ATREL la compra del edificio? Bueno, realmente, como te mencionaba, la inversión de los proyectos que estamos desarrollando que es la parte más importante y el requerimiento que nos permite como institución responder a la ejecución del despacho nacional, que es una necesidad, o sea, es una necesidad real para poder administrar el mercado electoral ¿Están financiando el dinero o es un rural en el país? ¿Están financiando el dinero? No, 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 1400, 1400 comunidades que son las que estamos desarrollando 1400 comunidades y yo creo que es de mucha importancia ver los asentamientos que estamos electrificando esa cantidad de familias nicaragüenses que están necesitando la energía y que estamos cumpliendo Almaniza lo está financiando Estamos hablando de un 74% ¿Almaniza lo está financiando? ¿Y cuántos proyectos se está financiando? ¿Están financiando Almaniza? Nosotros tenemos, les mencionaba, solo en el mes de agosto aproximadamente 120 comunidades 120 comunidades que están esperando, ¿verdad? a los pueblos nicaragüenses que se les llegue con la energía y que podamos obtener cada día ese bienestar ¿Lo está financiando Almaniza? ¿Aquí le compro que a la policía o a Almaniza? Muchas gracias, señor Almaniza ¿Aquí le compro que a la policía o a la policía? ¿Aquí le compro que a la policía o a la policía? ¿Por qué me explica de dónde está saliendo el dinero? ¿Quién es fatal o está financiado por Almaniza? Él va a explicar en otro momento Octavio Sí, señor Almaniza Es un tema importante para la ciudadanía Nosotros hicimos una solicitud y formación a el Apera Con permiso, muchas gracias, muchas gracias a todos los medios Incluso su directora financiera dio 18 dólares el metro cuadrado Nos explicaba que valía el arrendamiento ¿Por qué no le explica a la ciudadanía? ¿De dónde salieron los fondos? ¿Por qué no está en el presupuesto? Esas son preguntas que tenemos meses de estarle haciendo Mucho gusto, muchas gracias